Hoy os vamos a hablar del modelo AUD71 de Hisense Como podéis comprobar van muy bien equipados, llevan los corchos y en uno de ellos viene lo que es el termostato Este termostato lleva un cableado y esa ficha se conecta a la placa de la unidad interior Estos equipos tienen una clasificación energética A2 Plus en verano y A2 Plus en invierno Son muy eficientes y además llevan motor inverte También destacar que tienen unas dimensiones bastante reducidas Como podéis observar tienen 45 de profundidad, 1,18 de anchura y muy importante, su perfil en tan solo 19 centímetros Acto para viviendas que tengan una superficie muy reducida en su cuarto de baño Este modelo lo podemos encontrar en varias potencias pero las medidas ya cambian, son mucho más grandes Dependiendo del espacio que tengáis se puede acoplar o no También deciros que este equipo, que es el AUD71 se puede instalar en viviendas de 90 metros cuadrados Como observáis aquí lleva como un plenum que es donde se invoca al conducto que hay instalado Como bien observáis aquí es donde se conectan todas las tuberías de líquido y gas Son las líneas frigoríficas que en este caso llevan, esta máquina lleva 3 octavos y 5 octavos Otro dato importante, los filtros van a la parte de detrás de lo que es el equipo Se tiene que quitar y limpiar dos veces al año, tanto en invierno como en verano El instalador lo utilizará por si necesita para la instalación Y también es importante saber que lleva también un termostato inalámbrico que lo podrías utilizar para encender y apagar el equipo Y un soporte Estos equipos los podemos encontrar en nuestra web a muy buen precio Y ahora vamos a hablar de la unidad exterior Como podéis observar es de tamaño reducido Lleva una reja cubriendo lo que es el ventilador Tenía que tener todas las unidades exteriores el etiquetado de R32 Que es el nuevo gas ecológico y el que está en vigor en estos momentos Además inverte, inverte quiere decir que lleva motor inverte Cuando se instale es muy importante que la dejemos totalmente libre de cualquier obstáculo ¿Por qué? Porque la máquina tiene que hacer la función de impulsar y la de recoger aire Esta máquina se puede instalar tanto en el suelo como en soporte Como ves tiene cuatro patas que se pueden anclar o al suelo o a pared Si tenéis alguna duda o pregunta que hacernos Nos podéis encontrar en esperclima.es